¿Qué recuerdas? El concepto que tienes, pero más allá de eso, ¿qué información tienes? Hola, hola a todos. Bienvenidos. Les pedimos, por favor, que puedan tener sus micrófonos en silencio mientras iniciamos. Bueno, bienvenidos todos a la rueda de prensa que tenemos hoy con uno de nuestros invitados más importantes en este festival. Se trata del músico uruguayo Jorge Drexler. Tenemos el honor de que nos acompañe hoy aquí. Jorge va a tener una conversación el jueves pasado mañana en el marco del festival con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Y la idea es que nos cuente un poco hoy, pues, esperada de esta charla y que pueda responder, por supuesto, las preguntas de todos ustedes. Recuerden, para las preguntas me pueden ir escribiendo en el chat y yo les voy a ir dando la palabra. Y les pediría que se presenten con su nombre, el medio al que representan y pues ya la pregunta. Si alguno no tiene micrófono, me la puede escribir también por chat y yo se la leo a Jorge. Así que, Jorge, bienvenido y muchas gracias por aceptar además este espacio. Buenos días, allá donde están ustedes. Buenas tardes para mí aquí en Madrid. Qué pena haberme perdido ir realmente al festival. Era una de las cosas que más ilusión me hacían y poder estar participando con ustedes ahí. Sí, pero bueno, el mundo que nos ha tocado vivir este año es un mundo atípico y dentro de esas características de lo que estamos viviendo todos, yo agradezco mucho igual el contacto. Primero agradezco mucho la invitación a un festival tan prestigioso y con figuras tan importantes. Y es una es una es una alegría para mí hablar mañana con mi amigo Juan Gabriel Vázquez y dialogar con él y estoy encantado de estar aquí, de haber sido invitado y de responder sus sus preguntas. Muy bien, Jorge, mil gracias. Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Me van pidiendo, por favor, la palabra por el chat. Muy bien, aquí estoy. Bueno, vamos a acabar un momento. Yo no escucho, no escucho todavía nada. No, no está bien. Vamos con primero con la música en venas. Adelante, si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta. Sí, buenos días a todos. Me presento. Buenos días. Elkin Silva de Cartagena de Jim Díaz, pues editor del espacio La Música en Vena. En un espacio muy independiente. Pero inicio con una pregunta que puede ser doble. Usted, como gran amante de la lectura y hacedor de canciones, ¿cómo podemos relacionar la literatura y la música o sus canciones? ¿Y cuáles serían esos top 5 de canciones que tienen una razón mucho más literaria o política? Bueno, son dos preguntas muy amplias, porque no siempre las canciones políticas son canciones que tienen un hincapié literario. Tendemos a asociar como que la política requiere un desarrollo literario mayor, pero las acciones políticas no siempre van acompañadas, no siempre tienen que ir fundamentadas, son las opiniones políticas, hay actitudes y opiniones políticas muy contundentes que son muy sencillas literarios muy importantes que no tienen interés en dar una manifestación política. En mi caso, hay más que un top 5, hay dos canciones que fueron las primeras en las que escribí el texto antes que la música, y que fue mi primera relación con la canción desde lo literario, porque yo toda mi primera carrera prioricé siempre la música antes que el texto, es decir, no es que me pareciera más importante la música, es que salía primero. En mis primeros 4 o 5 discos no había escrito nunca una letra antes que una música, era siempre los acordes de una canción, arriba de los acordes la melodía, y arriba de la melodía un texto que podía aparecer después, o inclusive no aparecer nunca muchas veces, porque era lo último que escribía y era muy importante para mí, pero me daba mucho trabajo hasta el punto de que los primeros discos estuve infructuosamente intentando encontrar un letrista que me ahorrara ese trámite tan duro que era escribir letras. Nadie me había explicado que escribir letras era muy difícil y yo pensaba que era fácil para todo el mundo y era solo difícil para mí, y hoy en día puedo decirles a todos los que están escuchando esto y que escriben canciones, que escribir letras de canción es muy complicado y sigue siendo lo muy difícil para mí todavía, hoy en día cada letra de canción genera muchos problemas. Yo entré a través de la estructura, en un disco que se llama Echo, que es mi disco número uno, dos, tres, cuatro, cinco, es como mi sexto disco creo recién, es la primera vez que escribí canciones a partir del texto. Una de ellas fue una canción que se llamaba Guitarra y Voz, que era un ejercicio de métrica abierta, relacionada con la métrica del habla o con la métrica del rap, por ejemplo, con rimas no necesariamente periódicas, o sea, una rima cada ocho sílabas, después una cada once, luego cada cuatro, o sea, varios sectores sin rima, luego rimaban todas las palabras de golpe, era con una estructura rítmica de la rima abierta, por ejemplo. Y al mismo tiempo, en ese disco hice una canción que se llamaba La Milonga del Moro Judío, que es una canción que está escrita en décimas, todo lo contrario, la décima Espinela, que también se desarrolla en toda Latinoamérica, en Colombia también, es decir, la décima Espinela que tiene origen en España, es uno de los, en 1591 de Vicente Espinel, bautizada así por Lope de Vega en 1591, en honor a Vicente Espinel, el que escribió, el que la reunió las primeras décimas y la definió, la décima es una estructura muy cerrada, muy difícil, muy periódica y con rima consonante muy determinada, entonces, esas dos canciones fueron los primeros dos ejercicios que hice de escribir el texto primero y empezaron por la métrica, una con métrica completamente abierta y otra con métrica muy cerrada. Esas fueron las primeras que hice. La Milonga del Moro Judío podría ser lo que tú llamas de repente una canción política, yo, a mí, no lo sé, yo creo que la política es tan extensa, es tan interesante, además, que no solo lo que se dice explícitamente político es político, sino que esa canción está escrita en primera persona, la Milonga del Moro Judío, y es una canción que habla de un conflicto, del conflicto árabe-israelí, y de alguna manera es un posicionamiento, pero la otra canción que se llama Guitarra y voz, que yo pensaría que es la menos política de todas las que he escrito, empieza diciendo que viva la ciencia, que viva la poesía, y hoy en día esos dos vivas iniciales, tal como está el mundo y tal como está la relación nuestra con la ciencia y la relación nuestra con la belleza y con la poesía, pues me parecen inclusive hasta más políticas que la otra. Completamente, y hacer la pregunta por la misma relación de todo este fenómeno de los cantautores que tenemos hoy día, donde muchos también hablan de política, de la literatura, del amor y demás, y aprovecho como para hacer una segunda pregunta y dar paso también a los compañeros, ¿cómo va esa relación de la música y los cantautores, sabiendo que tienen relación, por decirlo de esa manera, o conocimiento de los cantautores colombianos, como por ejemplo Pala, que también ha trabajado con usted, pero ¿qué impresión puede tener y cuál sería también ese top 5 de cantautores colombianos? ¿Te gustan los top 5? Por lo que veo, no hay nada que me guste menos que establecer tops. Ahí Gau te está hablando, te está haciendo una pregunta. ¿Perdón? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Disculpe ese silencio. No, lo digo como de una manera como para el juego extender. Pero lo digo de esa manera muy fraterna. Perdona, no te entiendo porque hay alguien que tiene abierto su micrófono y estoy escuchando otra conversación. Sí, espératelo, voy a... Ok. Listo, ya está. Ahí está. Perdóname, repítemelo. Sí, sí. No, que lo de top 5 es simplemente algo muy intencional, porque sabemos que tenemos una discografía amplia, tenemos un bagaje de artistas, es como para ir cerrando un poco esa brecha, y por eso manejo lo del top 5. Entonces, sabiendo la relación que tienes con la música del cantautor y que conoces de muchos autores o cantautores, músicos colombianos, ¿cuáles serían como esos cinco artistas que usted pueda apreciar y pueda también te recomendar? Mira, voy a empezar primero. No sé por qué mucha gente parte de la base de que si uno hace lo que se llama canción de autor, me gusta más la expresión entera, canción de autor, que la expresión cantautor, que es una expresión que no me gusta en absoluto, digamos. La construcción de la palabra no me gusta, estamos en un certamen literario y cantautor suena algo así como cantamañana, esa cosa del verbo seguido del sujeto, suena como las palabras compuestas con ese diptongo en el medio, es una palabra fea, cantautor, en mi opinión, digamos. Eso no quiere decir que no me gusten muchísimos de mis maestros que aceptan la palabra cantautores. De repente no puedo ser más fanático de Serrat, ni de Sabina, ni de Silvia Rodríguez, que es gente que ha sido muy importante en mi formación, en diferentes estadios, y también de poetas y músicos que admiro enormemente, como Pala, que has nombrado, con quien he colaborado y quien yo considero que es quizás el mejor sonetista vivo que hay en español hoy en día, tiene el don de casílago, del soneto, pero la palabra cantautor no me gusta. Es decir, tampoco me gustan mucho los casilleros en general. Eso es algo sobre lo que canto mucho, no me gustan las clasificaciones, no me gustan los top 5, discúlpeme, no me gustan las jerarquías asociadas con las disciplinas artísticas. A pesar de que he recibido un montón de premios y me considero muy afortunado, pero yo no los he inventado. Me los han dado y los he agradecido mucho. Pero siempre he desconfiado de la jerarquización respecto al arte. Inclusive me cuesta resaltar canciones mías con respecto a otras canciones mías. Soy un gran admirador de Pala, por ejemplo. Me encanta cómo escribe. Es uno de los amigos que extraño más en este momento con las distancias. Y luego he tenido la fortuna de trabajar mucho en Colombia, de hacer un disco entero que se llamaba Bailar en la Cueva, con otro músico colombiano que cambió el rumbo de mi música, se llama Mario Galeano. Mario Galeano de Frente Cumbiero, de Onda Trópica, de Los Pirañas, con Eblis, el guitarrista de Pirañas, todo el equipo de la música del underground colombiano, la música de Palenque, que varios músicos de Palenque vinieron a tocar al proyecto, fue definitiva en ese disco, en Bailar en la Cueva, en mi disco. Y Colombia es un continente en varios aspectos, en el geográfico, pero también en el musical. Y me queda por conocer Cali, que es una de las grandes dudas, y Cartagena, que no he estado nunca tampoco. Entonces, pero estoy más interesado en ver qué me recomienda. de usted que lo que yo vi en Colombia, cuando estuvimos grabando el disco, ahí intervino también la gente, conocí a la gente del sistema solar, todo ese mundo de la música underground de Bogotá. Muy bien, Jorge. Gracias, Elkin. Vamos a darle paso a Luis Eduardo Vargas, de Luna Estéreo. Sí, Jorge, muy buenos días, y muchas gracias por estar con Colombia una vez más. Tuve la oportunidad de escucharlo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, hace unos años. Pero mi pregunta tiene que ver con las influencias que ha recibido desde Caetano Veloso o Leonard Cohen, su estudio primero literario, como decía el anterior periodista, y después música con el piano, la guitarra acústica, la composición. ¿Qué tipo de influencias ha tenido para llegar a ese premio Oscar y después a estar en un nivel súper alto permanentemente? Me he olvidado de mencionar a mi gran amiga Lisa Humet, que cambió también en el disco. Cuando uno empieza a hacer enumeraciones, es el problema que tiene, que deja fuera gente muy importante, como seguramente me habrá quedado otra gente en la enumeración de músicos colombianos. Me preguntaba usted por mis influencias, ¿verdad? Quería ver las... Hay una parte de la pregunta que se me cortó, si me la puede repetir. Bueno, le recordaba que en alguna vez participó un Caetano Veloso y que admiraba mucho a Leonard Cohen. Sí. Bueno, y después de aprender tanto, de saber tanto de la música, de haber ganado un premio Oscar, ¿qué influencias ha podido tener con esa cantidad de músicos que siempre ha estado rodeándolo? La verdad es que lo que a uno le gusta musicalmente no es... Lo que uno quisiera que le influyera no es lo que a uno le influye muchas veces, digamos. Hablamos mucho de nuestras influencias cuando en realidad muchas veces la exposición de nuestras influencias es más el relato de un deseo en voz alta. A mí me gustaría que se notaran las influencias de Frente Cumbiero, de Caetano Veloso, de Leonard Cohen, pero muchas veces no es lo que uno quiere lo que lo influye. A veces una canción que uno escucha yendo a la escuela en un autobús cuando es niño del pop más sencillo y básico y emotivo de la infancia es lo que lo deja uno marcado para siempre. Yo la primera canción que saqué en el piano cuando estudiaba piano y descubrí que se podía cantar y tocar el piano a la vez cuando era muy chico porque estudiaba piano clásico fue Yo quiero tener un millón de amigos de Roberto Carlos y con esos acordes que está escrita esa canción esos acordes han quedado como un sello en mi en mi en mi raíz emocional de alguna manera y vuelvo todo el tiempo a esa secuencia de acordes del segundo grado el quinto grado el primer grado el sexto grado y si hay algún los músicos que estén escuchando la la charla podrán seguramente reconocer esos acordes en en muchas de mis canciones por eso las influencias son algo muy relativo a uno le gustaría mucho estar influenciado por determinadas cosas pero como le decía uno no está influenciado por lo que quiere sino por lo que sucede digamos Gracias Jorge vamos a seguir con Jonathan Bernet de Emisora Fuentes Jonathan adelante Maestro Jorge de Estrés muy buenos días bienvenido a Live Festival 2021 que este año es virtual ¿Cómo está usted? Bienvenido a Bienvenido a Cartagena Muy muy bien Jonathan muchas gracias por la bienvenida me encantaría estar en Cartagena ciudad que no conozco además Maestro Maestro una pregunta Dígame sí 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 Maestro ¿Cómo tuviste la oportunidad de colaborar la producción de Shakira que se llama Chef World con las canciones Lova lo hecho está hecho y guitar ¿Cómo estuviste el proyecto de grabar con Shakira? ¿Cómo estuvieron esa larga duración? Déjame pensar cómo fue yo creo que fue en un festival sí fue un festival en Buenos Aires que organizaba entre otros una fundación de Shakira y que ahí fue que nos conocimos con con Shakira y un día recibió una llamada de creo que de su oficina de management o de ella puede ser también no me acuerdo pero hace mucho tiempo porque estoy hablando de hace estoy hablando de hace 11 años que pasó porque mi hijo acababa de nacer me acuerdo y mi hijo acababa de nacer en Madrid y yo no me ofrecieron ir a trabajar con ella y yo en ese momento no podía porque tenía un hijo recién nacido de un mes y medio entonces dije de trabajar online e hicimos una canción con Shakira a distancia y se ve que el resultado les gustó porque a la semana volvieron a insistir y mi mujer en un acto de valentía que la que la ennoblece este entendió que era importante para mí este de dejar mi casa con un hijo recién nacido de un mes y medio irme una semana a Bahamas a trabajar con 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 Shakira fui una semana trabajé en este en su estudio todos los días y mi trabajo consistía en no participaba en absoluto en la parte musical todo mi trabajo transcurría en la escritura de letras yo le ofrecía varias opciones de rima y de versos a Shakira y con la consigna de que de que lo de que decía yo que decida la cantante después no la que está escribiendo ahora que eres tú sino la que va a tener que cantarlo después en el estudio deja todas las opciones y después eliges tú la que quieras y así participé en un montón de canciones de ese disco creo que habrán sido seis o siete en dos discos seguidos de Gypsy en Loba lo hecho está hecho tengo una coautoría que eso es eso es quizás lo más grande que tenga para agradecerle a otro compañero que es que tengo una coautoría con Gustavo Cerati gracias a a la invitación de Shakira ella me dio una música de Gustavo Cerati y yo escribí la letra entonces y eso es algo que no olvidaré y luego que no lo he contado muchas veces pero también me ha vuelto a llamar Shakira para canciones que han participado en otros eventos importantes como el Waka Waka la versión en español está hecha en parte por mí también la letra y el La 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 de la canción que se usó en Brasil también está escrita en parte por mí de hecho esa fue escrita en Colombia cuando estaba grabando mi disco Bailar en la Cueva y tengo bueno tengo una he quedado muy contento con la experiencia y he quedado con una relación muy linda con Shakira y no nos vemos mucho pero de vez en cuando nos saludamos con mucho cariño gracias Jorge vamos a seguir con la pregunta de Felipe Sánchez de Laterales Magazine Jorge muchas gracias un honor tenerlo aquí en el High Festival quería preguntarle por su nuevo disco cómo ha sido la elaboración de este nuevo disco y más en estos tiempos de pandemia que cambió todo el proceso creativo y si mal no estoy hay una colaboración unas colaboraciones con Z Tangana cómo ha sido el trabajo con él ¿a qué disco te refieres? porque no he hecho ninguno todavía en la pandemia tengo algunas cosas sueltas sí exactamente porque si mal no estoy cuando empezó la pandemia usted compuso una canción que era como concientizando sobre pues el cuidado el autocuidado y empezó digamos como a componer algunos temas que más adelante compondrían un nuevo disco estoy en ese proceso de hecho mira esto que ves a mi espalda es un piano y estas paredes que ves atrás de piedra tan bonitas son las paredes de un estudio de grabación en el que estoy trabajando en ideas y juntando ideas para el disco muy de a poco porque en este tiempo los plazos se han visto muy alterados con la situación en la que estamos la verdad es que he estado he pasado por muchas fases durante la pandemia como he visto que la ha pasado a mucha gente he pasado por una primera fase de desconcierto y de inmovilidad estuve como los primeros meses la parte más dura al menos aquí en España de la pandemia entre marzo y mayo los pasé bastante los pasé completamente encerrado y estuve dos meses y medio sin salir por la puerta de mi casa de hecho pasamos la enfermedad de mi casa con mi familia en los primeros días en marzo entonces como que eso absorbió mi manera de pensar completamente y en ese momento no sentí la necesidad de escribir más había escrito codo con codo poco antes lo había escrito en Costa Rica los primeros días de marzo pero una semana después ya estaba como totalmente tomado por las circunstancias digamos y no sentí la necesidad de escribir sentí la necesidad de vivir esa cotidianeidad rara y de estar junto con mi familia además llevaba tres años girando habíamos hecho 160 conciertos en dos años y medio o sea que en una primera instancia tenía muchas ganas de quedarme en mi casa y de quedarme quieto entonces este pero de a poco cuando se empezó a normalizar la situación empecé a ir a mi lugar de trabajo cerca de casa y empecé de a poco a generar un repertorio te voy a decir que me ha resultado muy muy diferente escribir en en pandemia no tiene nada que ver con la manera de escribir que tenía antes de que esto pasara de alguna manera es decir hay como un borbollón de ideas una sensación muy fuerte de que tengo muchas cosas para contar porque esta es una situación que que está marcando la vida de todos los que la estamos viviendo casi como ninguna otra nos ha tocado o nos tocará vivir en nuestro ciclo vital esto es seremos la generación que pasó por la por la por esta pandemia digamos y sin embargo ese ese mismo peso dificulta me dificulta mucho la la contarlo de alguna manera y además por otro lado uno de golpe tiene muchas ganas de relatar esa experiencia tan traumática y de golpe tiene ganas de ni escuchar hablar de eso entonces he pasado he pasado yendo y viniendo de esa sensación como hemos estado todos todos hemos pasado por momentos de ilusión y luego de desilusión de esperanza y luego momentos de vuelta de desesperanza de apertura y de rebeldía como decir venga tengo ganas de ver estos amigos y luego de miedo y de volverse a cerrar ese ha sido nuestro ciclo en estos meses y en esos estoy todavía debatiéndome tengo mucho repertorio tengo una serie de colaboraciones realmente muy inesperadas y muy inusuales en esta misma habitación que estoy ahora escribimos una canción con con Zetangana que él va a sacar en su disco dentro de poco en este mismo estudio fíjate aquí ahora me acabo de dar cuenta y además hemos estado interactuando mucho con él con Pucho con Zetangana y con otros artistas que no son abriendo fronteras nuevas abriendo caminos nuevos muy bien Jorge te voy a leer una pregunta que nos llega por chat y es alrededor de tu participación en el Hey Festival nos preguntan ¿cómo ha sido tu aproximación al mundo de la literatura y cómo confluye música y literatura en tu obra? mi aproximación al mundo de la literatura antes que nada debo decir que si algo tiene que regirla es la humildad porque yo no yo no soy un literato no tengo una formación literaria sistemática yo estudié medicina que es otra cosa y no no tengo una formación literaria sistemática ni siquiera soy un lector exhaustivo soy un lector muy apasionado que de golpe se entusiasma con un autor o con una temática y lee todo lo que le cae en las manos de manera muy compulsiva pero así como empieza deja de repente los libros tengo muchos libros sin terminar no soy un un lector muy metódico metódico digamos y entonces lo más parecido a una formación literaria que puede haber tenido ha sido completamente autodidacta y es a través de el del aprendizaje de la relación entre la métrica poética y la métrica de la canción sobre todo a través de los géneros de métrica clásica del octosílabo que gobierna nuestro idioma español en el verso y del endecasílabo también que 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 es el que estructura el soneto por ejemplo y el octosílabo es el que uno lee en el romancero o en la décima a través de ese estudio fue que que he ido profundizando y he ido leyendo sí sobre ese tema más este insistentemente aprendiendo con grandes maestros de del verso y de la improvisación en verso como como pueden ser Alexis Díaz Pimienta que es un maestro mío y de Pala también por ejemplo con quien Pala también ha estudiado maestro de muchos poetas y luego el eso el estudio de la décima me ha abierto muchas puertas me ha explicado mucho cosas no solo de la literatura sino también de la identidad pero las canciones yo no me canso nunca de 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 remarcarlo yo no soy ni un poeta ni siquiera soy un músico fíjate lo que te digo yo sé música eso sí que lo he estudiado y puedo tocar pero yo no me dedico a hacer música la música es una disciplina instrumental abstracta la canción es un género compuesto es un género híbrido no es ni literatura ni música es decir me parece bien que le den a Dylan el premio Nobel de la literatura porque lo que él escribe tiene ese nivel literario pero la canción tiene otros códigos si se lo preguntan a Dylan no sé no sé si hace entrevistas o si le interesa pero cuando Dylan habla de Leonard Cohen por ejemplo dice es la melodía es la melodía lo de Cohen todo el mundo mira las letras pero es la melodía y yo estoy de acuerdo en las canciones es muy difícil determinar qué es qué muchas veces me da la impresión de que no llego a entender muy bien la diferencia en una canción entre lo que es texto y lo que es música la canción es un género de géneros combinados pero que a su vez tiene algo como de género propio que no sé explicar muy bien si uno tiene problemas en la letra yo siempre recomiendo mirar la música y viceversa si no sabe cómo resolver una melodía fíjate que hay algo en la letra que está fallando hay una interacción muy profunda entre los dos entre las dos partes de la canción hasta el punto de que ni siquiera creo que haya dos partes la canción no tiene dos partes la canción es una y está formada por una interacción antiquísima que es la interacción entre la palabra y el sonido de la mano bien gracias Jorge sigue Juan de Dios Sánchez de revista Cabeza de Gato hola buenos días a todos y a todas muchas gracias Jorge por este espacio que nos has concedido te saludo también desde Cartagena que ahorita te dieron la bienvenida a Cartagena y no deja de sonar raro pero a la vez bonito como estar nosotros desde acá y de alguna manera compartir contigo que estás en tu estudio de grabación mi pregunta es una muy concreta te quería preguntar si tú habías tenido la oportunidad de ver el documental rompan todo de Netflix acerca de la historia del rock en español del rock latinoamericano no lo he visto y si y si no lo has visto quería saber si tú te identificas como rockero y para ti qué sería el rock en español yo no soy muy amigo de las definiciones recién me habrás escuchado quejarme de la definición de cantautores es decir me parece muy limitante una definición como la de cantautor que determina aparentemente tiene como unos condicionantes orquestales temáticos yo desde el momento en que alguien me dijo una vez cuando hice el disco Frontera me dijeron ¿qué hace una computadora en el disco de un cantautor? entonces dije no, me parece que el problema es la definición de la palabra cantautor igual que la definición de rock es decir yo no he visto el documental es decir tengo muchas ganas pero he tenido un poco de saturación con la televisión últimamente entonces como estoy en el proceso de grabación dosifico muy bien lo que miro porque me compite mucho con la lectura además también entonces pero bueno la definición de rock también me parece igual de limitante digamos la gente muchas veces habla de rock y no está hablando concretamente de música sino muchas veces habla más de una actitud a veces habla más de una estética a veces habla más de un vestuario de una manera de ir por la vida entonces hay países donde rock and roll es un adjetivo en muchos lados esa persona es decir más que un sustantivo es decir eso es eso es muy rock and roll es como cuando algo es muy transgresor o muy extremo o muy histriónico entonces yo no sé muy bien qué 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 son las guitarras eléctricas yo toco guitarras eléctricas por ejemplo y sin embargo no sé uso un amplificador como el que está aquí atrás ¿no? de repente pero también uso guitarras españolas sin amplificares no 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 sabría decirte porque el rock and roll como tal con con sus con sus tres acordes derivados del blues y sus acordes luego que derivan los acordes sin tercera no es exactamente lo que yo veo llamar como rock latino muchas veces entonces no lo sé si me preguntas algo concreto sobre algún artista puedo responder concretamente pero como habrán visto en esta entrevista volvemos yo tiendo a volver siempre sobre el hecho de que no soy un amigo de las clasificaciones todas las preguntas que implican una clasificación o una o un o una o catalogar algo se me se me dificultan y tú te has sentido rockero alguna vez teniendo más o menos en cuenta esa eso que dices que parece que fuera una cosa histriónica que parece que fuera también como una pose tú te has sentido rockero ahí va tú me lo preguntas si alguna vez me he sentido histriónico y me he sentido transgresor sí muchas veces es parte de lo que hago si muchas otras veces no me he sentido más este complaciente en muchas cosas que tiene que ver con mi vida soy una persona que le gusta mucho este mediar los conflictos y que y que y que no 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 soy no respondo bien en los conflictos porque a veces el rock and roll es entendido como conflicto contra una sociedad pero sí que tengo conflictos de repente con esta sociedad pero hay otras cosas que no depende todos creo que nos hemos sentido eso que dices tú es decir sentir que uno está rompiendo algún esquema que está que está rompiendo un plato en la vida que está transgrediendo algo que no debería en ese en ese momento con con alguna actividad que que no es bien vista de repente a ojos de los demás ¿no? eso yo creo que es parte sana de de conocer los límites es tantearlos ¿no? si no tanteas los límites si no sabes hasta dónde puedes llegar estéticamente vitalmente este experiencialmente en la vida de relación si no tanteas esos límites no sabes hasta dónde llega tu potencial también ¿no? Gracias Juan de Dios gracias Jorge me llega otra pregunta por chat y es ¿con quién o qué artista sudamericano le gustaría hacer una colaboración en la parte compositiva de música y letra o como intérprete? con Augusto Bracho un compositor y escritor venezolano muy poco conocido por razones que no puedo explicarme por qué porque es un músico que admiro muy profundamente la verdad con los demás con los que ustedes esperan de repente que nombre he tenido ya la enorme fortuna de interactuar con una lista muy larga de colegas pero me gustaría dar ese nombre Augusto Bracho para que ustedes lo busquen en Spotify Muy bien y vamos con la última pregunta ya antes de cerrar Jorge que también me llega por chat y es la siguiente ¿cuáles son las musas que te inspiran no solo en la creación musical sino en una vida llena de arte siendo no solo un hombre dedicado a la música la musa principal es la emoción para mí y hay otra musa que estoy echando en falta ahora porque emociona y mucho en esta época que es la esperanza yo de alguna manera aunque escriba una canción triste aunque escribe una canción oscura o melancólica para el acto de volcar eso necesito tener una mínima luz al final del túnel tener la idea de que hay alguna esperanza de de algún tipo y hay alguna finalidad en lo que uno está haciendo eso creo que es una de las cosas que dificulta en mi caso al menos la composición en este momento en el cual no queda muy claro hacia dónde vamos cuando vamos a reintegrarnos a las giras cuando vamos a reintegrarnos a las grabaciones normales cuando volveremos a bailar con nuestros amigos y abrazarnos con el público como se abrazaba uno antes que salía de los conciertos y era una hora de abrazar 200 desconocidos es decir sin esa sin esa esperanza es muy difícil de escribir esa esa emoción este esa emoción es un dínamo tener aunque sea para escribir triste uno tiene que tener un punto de de luz creo que creo que creo que esa esperanza genérica no solo en el futuro sino en lo que uno escribe la fe en lo que uno escribe no es una fe religiosa pero es la confianza en que eso sirve para algo en que eso va hacia algún lado eso para mí es 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 uno de los motores principales otra musa importante es la soledad escribir es un acto compositivo solitario pero yo pensé que era más importante y en este momento que tenemos soledad como de sobra no alcanza solo con la soledad tiene que haber también algo de contacto humano el contacto humano es otra musa que hoy estamos echando en falta esa cosa de entre comillas contaminarse de las otras personas de 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 estar expuesto a las emociones las palabras los efluvios los abrazos de otras personas ¿no? eso es eso es muy importante también eso uno no nos damos cuenta hasta qué punto nuestro mundo es un mundo aséptico hoy en día donde no entramos en contacto con las otras personas y donde la mayor parte de nosotros si nos preguntamos de repente nos daremos cuenta que salvo que hayamos estado con la enfermedad de moda es decir no hemos tenido fiebre en 11 meses porque hemos estado muy separados de los demás seres humanos entonces nuestro sistema inmune está como en shock porque no reconoce nosotros solíamos agarrarnos una gripe dos tres veces por año y alguna y alguna otra cosa que pillábamos del resto de los seres humanos ese contacto con las personas también es una musa muy bien Jorge y finalmente quisiera que nos contaras qué esperas de tu conversación el jueves con Juan Gabriel Vázquez en el G-Festio pues espero espero aprender mucho de Juan Gabriel que es un además de un amigo fue primero un escritor admirado por mí este desde que leí historia de Costa Juana sobre la construcción del canal de Panamá quedé quedé como muy impresionado y me hizo muy feliz conocerlo después y he tenido la suerte que no es habitual y que hay que remarcarla he tenido la suerte de conocer a alguien que admiro en primer lugar de contar con su amistad y en segundo lugar de que eso tampoco es habitual que una persona que uno admira como artista resulte también admirable como persona que se me pasa con Juan Gabriel que me cae que además de todo me cae muy bien es un amigo con el que me encantaría hablar mucho más y vernos mucho más de lo que nos vemos porque no hace mucho que nos conocemos y nos ha agarrado la pandemia también en este año en el que hubiéramos interactuado mucho más estaría yo ahora en Cartagena hay que ganas de estar en Cartagena la verdad que que ganas de estar ahí brindando y conociendo gente y charlando y conociendo que es lo que más me gusta hacer de repente entonces pues espero eso que aunque sea en la distancia profundicemos en conocernos un poco más como personas además de aprender yo sobre literatura y por qué no aprender también más de lo que hago de las canciones muy bien pues bueno con esto damos por por terminada la rueda de prensa Jorge agradecerte mucho a ti por tu tiempo a los colegas periodistas también muchas gracias y recordarles la invitación para pasado mañana para que si no lo han hecho se puedan inscribir a la conversación de Jorge Drexler con Juan Gabriel que va a ser a las 3 de la tarde hora Colombia de nuevo muchas gracias a todos y nos vemos pronto muchas gracias a todos hasta luego y bueno me tienen que prometer que la próxima vez va a ser en Cartagena bueno por favor claro que sí eso esperamos todos eso esperamos todos de ya lo estamos esperando ay bueno muchas gracias un abrazo chao a todos hasta luego